...que supera los 800 millones de soles. La ceremonia es encabezada por el presidente de la República, Ollantumala, y han llegado hasta la Casa de Gobierno más de 200 alcaldes provinciales y distritales de todo el Perú, quienes precisamente son saludados por el Jefe de Estado. Se encuentra también presente el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, que también va a anunciar justamente estos convenios con los diferentes distritos y provincias en todo el Perú. La firma de convenios precisamente se va a realizar con el Ministerio de Vivienda y Construcción y la inversión exacta es de 836.804.050 soles, los mismos que serán para viabilizar diversas obras como alcantarillado, mejoramiento de barrios, polideportivos y mercados comunales en todo el Perú, así también como infraestructura. Señoras y señores, buenas tardes. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de suscripción y entrega de convenios de financiamiento de proyectos de inversión pública con los municipios a nivel nacional, programa de mejoramiento integral de barrios y programa nacional de saneamiento urbano. Acompaña al señor Presidente de la República, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. Asimismo, agradecemos la presencia de los Presidentes Regionales de Erequipa, señor Juan Manuel Guillén, y del Presidente Regional de Epasco, señor Cleber Meléndez, así como de los señores alcaldes provinciales y distritales. A continuación, palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. Señores alcaldes, señores presidentes regionales, bienvenidos. Señor Presidente de la República, siempre es grato estar en eventos como estos en los cuales se llega al final de una jornada, en este caso, la primera parte de la jornada. Veo a los señores alcaldes, muchos de ellos trabajando desde el inicio de la gestión, de manera enodada, en sacar adelante estos proyectos que son tan importantes para nuestra población. Pero también veo una fatiga que es la que ha permitido que podamos llegar a este punto, y es ese trabajo que debo felicitar y debo relevar, un trabajo técnico de alcaldes, de autoridades que han estado con sus técnicos trabajando y en las últimas semanas, inclusive sábado y domingo, amaneciéndose siempre con una sola mira, que es la de cumplir con esta confianza que nos da la población, de trabajar para ellos como corresponde, con el corazón y con la cabeza, haciendo las cosas como deben hacerse, y siempre con el cariño que permite que las obras se hagan de manera que la población esté satisfecha. No ha sido un camino fácil, muchos de ustedes, aún hoy que estamos para firmar el convenio, tenemos algunos temas que tenemos que seguir trabajando y los seguiremos haciendo. Solo quiero reiterarles este compromiso que tiene nuestro gobierno, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, de seguir trabajando a su lado, codo a codo, como venimos haciendo hasta el día de hoy, para sacar los proyectos de saneamiento y los proyectos de pistas y veredas que son tan importantes para nuestro país y para nuestra población. Y acá quiero agregar algo más. De este trabajo con ustedes, en el cual aprendemos unos de otros, hemos sabido darle una evolución a los programas, y el día de hoy vemos que lo que antes era solamente pistas y veredas ha migrado a, por ejemplo, permitir que el día de hoy estamos firmando cerca de 70 convenios entre polideportivos y mercados comunales. Pero también con satisfacción puedo ver de que aquí, con estas herramientas, podemos atender situaciones muy complejas, situaciones inesperadas, que gracias a este trabajo técnico denodado de las autoridades, como por ejemplo ha sido el caso de Arequipa, el alcalde provincial de Arequipa ha permitido que un tiempo récord se puedan sacar proyectos para atender la emergencia, y es el caso de Palomar y el caso de la isla. Y también nos llegó a divisar al alcalde de Mariano Melgar, con quien también hemos sacado en tiempo récord una cantidad importante, acá lo estoy viendo, de proyectos para atender emergencias. Este programa no ha sido diseñado para eso, sino en el marco de la ley, haciendo los esfuerzos, y sí, hay que decir, los sacrificios por parte de los técnicos, tanto de la municipalidad como del ministerio, hemos podido sacar adelante en tiempo récord proyectos que en otros casos hubieran tomado probablemente muchos meses, si no años. Y esto no, sino demostración de que el Estado, cuando hay un compromiso como este que tenemos el día de hoy, sí funciona, y funciona muy bien, y permite resolver de manera efectiva. Por eso hoy nos convoca, aquí en esta reunión, para darnos una felicitación entre todos nosotros. Hoy se han firmado cerca de 350 convenios, proyectos de más de 830 millones de soles a lo largo y ancho del país. Y que nos comprometen y nos obligan, porque tenemos 6 semanas, y esto es para algunos alcaldes que están aquí, pero sobre todo para muchos que el día de hoy no nos acompañan, para firmar los más de 400 proyectos que ya estamos trabajando, ya estamos evaluando, y que en 6 semanas, reitero, debemos suscribir. No quiero terminar sin antes agradecer la confianza que le han otorgado al Ministerio, que ha permitido que en lugar de estar batallando, a veces contra las reglas, batallando contra las famosas observaciones, el día de hoy, en esta confianza que nos debemos y que hemos logrado con mucho trabajo, podamos abocarnos a hacer lo que corresponde, concentrarnos en el trabajo técnico, garantizarle a nuestros ciudadanos que estamos haciendo las cosas bien y que todo esto se hace como corresponde y como es un mandato de la población y es un compromiso del gobierno, sin corrupción, con fiscalización y con un compromiso de seguir trabajando por nuestras familias y por su bienestar. Muchísimas gracias. Seguidamente, se procederá a la suscripción de los convenios y, al mismo tiempo, el señor Presidente de la República hará entrega de cheques a los siguientes alcaldes beneficiarios. Por la Municipalidad Provincial de Sandia, Puno, se invita al alcalde, señor Isaac Choque Apasa. Bien, de esta manera, entonces, se van a entregar los cheques respectivos y simbólicamente a 10 municipalidades distritales y provinciales. Es el alcalde Isaac Choque Apasa, de la provincia de Sandia, en la región de Puno, quien recibe un cheque por el valor de 7.329.828 nuevos soles. Dinero destinado para la ejecución de obras como el mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Sandia. Por la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, Arequipa. Alcalde, Oscar Alfredo Ayala Arenas. El siguiente alcalde es Oscar Alfredo Ayala Arenas, del distrito de Mariano Melgar, de la región Arequipa. Instalación de redes primarias y secundarias del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas del distrito de Mariano Melgar. El monto del cheque, como vemos en pantalla, es de 18.217.242 nuevos soles y servirán para la instalación de redes primarias y secundarias del sistema de agua potable. Por el gobierno regional de Pasco, se invita el presidente regional, señor Cleber Meléndez Gamar. Es ahora el presidente regional de Pasco, Cleber Meléndez Gamarra, quien recibe este cheque. Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco. 83.904.386 nuevos soles que servirán para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco. Carlos Alberto Ruba Carvajal. El cuarto alcalde en recibir este dinero es Carlos Alberto Ruba Carvajal, alcalde provincial de Huanta, región Ayacucho. Obra 19.652.372 soles. Por la municipalidad distrital de Chuschi, Ayacucho. Alcalde, señor Teófilo Núñez Achaima. El quinto alcalde en recibir este cheque es Teófilo Núñez Achaima, del distrito de Chuschi, en Ayacucho. Construcción de pistas y veredas en los jirones Quinoapata, Pinos, Lucanas, Salcaipo y avenidas Pampa Hermosa, México, en Cancha Cancha, distrito de Chuschi, provincia de Cangay. Recibe de manos del presidente de la República, Ollantumala, un millón ochocientos veintiocho soles. Por la municipalidad distrital de Simón Bolívar, Pasco. Alcalde, Rudy Edwin Cayupe Gora. Rudy Edwin Cayupe Gora, alcalde del distrito de Simón Bolívar, en Pasco. Ubicación de áreas verdes de las calles Huancayo, Baltasar Carrión, José Olaya, Micaela Bastidas, del asentamiento humano José Carlos Mareate, sector 2. Distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco. Recibe de manos del presidente Ollantumala a dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y cinco soles. Huánuco, alcalde, Simón Casimiro Castro Esteban. Simón Casimiro Castro Esteban es el alcalde distrital de Yacus, en Huánuco. Construcción de pistas, veredas, en las calles principales de la ciudad de Yacus, provincia de Huánuco. Un millón doscientos treinta y siete mil trescientos ochenta y nueve soles es lo que recibe de manos del presidente Ollantumala para la creación de pistas, veredas en las calles principales de la ciudad de Yacus. Por la municipalidad distrital de Curamori, Piura, alcalde, Jorge Sosa Flores. El turno ahora del alcalde del distrito de Curamori, en Piura. Mejoramiento de las calles en el asentamiento humano, Eleuterio Cisneros Gregorio, provincia de Piura. El alcalde Jorge Sosa Flores recibe de manos del presidente de la república un millón ochocientos treinta y seis mil ciento ochenta nuevos soles. Han sido nueve los alcaldes de diferentes distritos y provincias del Perú quienes han recibido sus cheques respectivos para la ejecución del señor alcalde provincial de Huanta, de inversión pública. Señor Carlos Rúa Carvajal. Carlos Rúa Carvajal es alcalde provincial de Huanta, región de Ayacucho. Señor presidente de la república, oyente Umaratazo, señor ministro de vivienda, ingeniero René Cornejo, señores presidentes regionales de Arequipa, Cerro de Pasco, amigos alcaldes provinciales digitales del Perú. Señor presidente, el día de hoy es un acontecimiento de mucha importancia para los alcaldes que venimos de las regiones del país. A nombre de todos los alcaldes provinciales digitales quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento por la firma de este convenio tan importante que llevará el desarrollo a nuestros pueblos. Usted ha dicho que la inclusión social justamente tiene que llegar a los pueblos olvidados y el día de hoy lo estamos percibiendo así, que esa inclusión social está llegando a nuestras provincias y distritos. Señor presidente, debo manifestarle de que agua y desagüe es justamente los proyectos que van a tener que disminuir la desunción crónica. Sin agua y sin desagüe creo que no hay justicia social en ese sentido. Señor ministro, felicitarle por la forma como nos ha acogido, por la forma como nos ha orientado en los diversos proyectos. Este día es inolvidable para Huanta, un pueblo que ha luchado en la pacificación de nuestro país, un pueblo que viene trabajando y creo que señor presidente, usted como ayacuchano y aquí nuestro señor ministro está haciendo esa justicia con el pueblo de Huanta. Señor presidente, mi reconocimiento por este trabajo, estoy convencido de que el día de hoy nos vamos a nuestros distritos y provincias y a nuestras regiones para trabajar con estos fondos y tener esa responsabilidad ante nuestro pueblo de ejecutarlo con esa transparencia y con ese compromiso de que nuestro pueblo siempre ha confiado en nosotros. quisiera pedirle al señor presidente, estoy convencido de que próximamente tendremos una reunión en Ayacucho y creo que va a ser así, pedirle que siga apoyándonos. Tenemos mucho más, necesitamos más agua, necesitamos más carreteras, más electrificación y en Huanta todavía necesitamos la creación de distritos como Canaire, usted señor presidente conoce y eso seguramente, próximamente se va a hacer una realidad. Muchas gracias señor presidente, que Dios lo bendiga, que le dé la fuerza necesaria para que siga trabajando por los alcaldes, por los presidentes regionales del país. Muchas gracias. Las palabras de agradecimiento del alcalde provincial de Huanta, región Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal, quien ha mencionado que la inclusión social llega a los pueblos alejados. Ollanta Humala Tazo. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha entregado simbólicamente en nueve cheques a los alcaldes distritales y provinciales de todo el Perú. Muchas gracias. Señores presidentes regionales de Arequipa y de Pasco, señor ministro de vivienda, René Cornejo, señores alcaldes de diferentes provincias y distritos del país. Me siento muy contento y satisfecho del trabajo que vienen realizando ustedes porque este esfuerzo que hoy día estamos haciendo el gobierno central, gobiernos regionales, alcaldes, es un esfuerzo muy importante. Estamos celebrando más de 340 convenios para pistas y veredas, para mejoramiento de barrios, para polideportivos, para mercados comunales, que es lo que normalmente falta en los pueblos del interior del país, su agua y desagüe, su mercado, su polideportivo, sus pistas y veredas. En lo que va de nuestro gobierno hemos superado los 3 mil millones de soles en transferencias para este tipo de proyectos a nivel nacional. Transferencias que hoy día son históricas porque si vemos cifras hacia atrás no encontramos ya estos montos que se hayan entregado en el pasado. Y esto es importante porque demuestra la eficiencia de los alcaldes en trabajar sus proyectos, presentar estos proyectos y de la mano del gobierno central corregir las observaciones que hayan y rápidamente darle viabilidad a los proyectos porque la gente de sus pueblos está esperando la obra y está esperando que sus autoridades en vez de pelearnos entre nosotros nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas que requieren nuestras familias, los chicos, las chicas que necesitan desarrollo. ¿Qué mejor manera de trabajar la inclusión social si se trabaja con la herramienta del agua, del desagüe, lo que es el saneamiento, lo que es el deporte, lo que es las pistas, las veredas que nos pueden conectar o interconectar con los otros distritos o las provincias. Este es un esfuerzo importante. Este año estamos dando un poco más de 550 millones de soles, pero vamos a alcanzar la cifra de los 836 millones de soles para los siguientes convenios que estamos dispuestos a trabajar de la mano con ustedes. Resolvamos juntos los problemas del interior del país. Que el Estado no se quede en Lima, que el Estado a través de ustedes y trabajando de la mano con el gobierno central lleguemos a sus localidades, lleguemos a los poblados emblemáticos como Chuchy, lleguemos a grandes centros poblados que están en el interior del país, llevándoles el desarrollo. Pero eso sí, tenemos que hacer hoy día renovar nuestro pacto contra la corrupción, renovar nuestro pacto por la eficiencia en el trabajo, porque hoy día que estamos invirtiendo tanto en estos proyectos, no permitamos que la corrupción llegue y oscurezca lo que hoy día estamos comprometiéndonos a trabajar juntos. Yo por mi parte seguiré apoyándolos, porque en nuestro gobierno no solamente trabajamos desde un enfoque sectorial, sino también trabajamos desde un enfoque territorial, de la mano de los gobiernos regionales y gobiernos locales, un enfoque que nos permite mirar el país de otra manera y vamos a seguir haciendo este esfuerzo, pero por favor, con transparencia, sin corrupción, donde hay algún problema de corrupción, inmediatamente cierro el caño y de esa manera nos entendemos. El gobierno se esfuerzo, les da este monto para trabajar juntos, pero con transparencia y sin corrupción y por eso les pido renovar nuestro pacto contra la corrupción y a favor de la eficiencia que este dinero sirva para cumplir las obras. Con este dinero tenemos que cumplir con el país en lo que el país está demandando. Por eso me siento orgulloso de estar trabajando de la mano con ustedes, sin distinguos partidarios. Aquí todos estamos con la camiseta bien puesta del Perú, la roja y blanca y a seguir adelante trabajando por nuestra patria, por nuestras familias. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras entonces del presidente de la República Ollanta Humala quien ha destacado el compromiso de los alcaldes provinciales y distritales que han podido recibir el día de hoy diversos montos para la ejecución de obras como la rehabilitación del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura, entre otros. En total son 836 millones 804 mil 50 soles el monto total de la inversión y que ha sido entregado a los alcaldes aquí presentes. Vamos a retornar más adelante con mayor información porque se espera también la foto oficial en el patio de honor. Son cerca de 200 los alcaldes de todo el país que han llegado aquí a la casa de gobierno. Retornamos.